¿Qué es la marca en un entorno de marcas internacionales? ¿Qué es la marca en un entorno de marcas internacionales? ¿Qué es la marca en un entorno de marcas internacionales? ¿Qué es la marca en un entorno de marcas internacionales? ¿Qué es la marca en un entorno de marcas internacionales? ¿Qué es la marca en un entorno de marcas internacionales? ¿Qué es la marca en un entorno de marcas internacionales? Entonces nos permite que los planes nuestros de comunicación se enriquecen, vamos a otros soportes y conectamos con los públicos de otra manera. Mira, esto que dice Luis es muy interesante porque realmente el ejemplo de cómo hemos hecho el proceso de transición de marca en Reino Unido ha sido para nosotros un caso de libro. O sea, de partir de reconocimientos de la marca Santander muy bajos en el año 2004 cuando entramos en la compra del banco hasta un 92% de conocimiento de la marca ahora en Reino Unido. Bueno, ahora de hecho hace un año que es cuando nos permite hacer la transición total y pasar a llamarnos Santander. Aquí ha habido una evolución muy clara en la que la Fórmula 1 nos ha ayudado muchísimo. Cada vez cuando vemos la curva de seguimiento de la notoriedad del mercado británico, cada vez que hay un gran premio Fórmula 1 en Reino Unido, el conocimiento de la marca Santander se va multiplicando hasta, a ver si se multiplica por 8 en estos años, ¿no? Entonces hemos visto un link muy claro entre la difusión de la marca a través del patrocinio deportivo y el reconocimiento de lo que es la marca Santander. Hasta alcanzar este punto de madurez que nos permite dar, no solo esto, no solo la Fórmula 1 por supuesto, pero sí que ha habido un link.